¿Qué sensación tuviste cuando os llamaron de Logoya para hacer el guion? ¿Cuando vosotros no habéis dado el boom y os llamaron de Logoya? Muy buena pregunta. De Logoya lo que hicimos exactamente fue las cuatro piezas que se vieron nuestras, nosotros no escribimos el guion de la gala, solamente escribimos el guion de esas cuatro piezas. Sí, la verdad es que nos hizo ilusión porque llevaron poco tiempo, nos dieron 20 días para, desde el encargo hasta entregar las piezas terminadas, nos dieron 20 días, entonces nos dieron poco tiempo y nos hicimos con mucha ilusión y no teníamos mucho tiempo. Ten en cuenta que nosotros no pertenecemos al mundo del cine, somos cómicos de televisión y nos sorprendió que nos encargaran unas piezas para la gala. Pero claro, nos hacían mucha ilusión porque, en fin, el cine nos encanta y también nos daba un poco de miedo porque todo lo que sale en la gala de Logoya automáticamente al día siguiente es machacado. Bueno, la gente está ávida a los críticos por dar hostias a quien hace la gala, pero milagrosamente nosotros quizás yo creo que por nuestras breves intervenciones nos salvamos de los palos. De todas formas, bueno, nosotros queríamos contribuir a la gala aportando nuestro humor y eso fuimos fieles a lo que nosotros solemos hacer, o sea, las piezas que hicimos, pues perfectamente podían ser piezas de nuestro programa. Y nos dijeron, ¿por qué no hacéis parodias de las películas? Y claro, ¿cómo hacéis parodias de los giras sobre el Cibos? Un camino. Y aparte, para hacer eso bien, necesitas un nivel de producción mínimo. El problema de hacer parodias, de hacer sketches, haciendo parodias de películas como se han hecho otros años, que se ha intentado hacer, es que, claro, todo esto lo ves en los Oscars y si se hace una parodia de alguna película, la hacen y el nivel de producción es casi parecido al de la película. Pero lo ves aquí y te da pena porque, claro, o sea, lo han hecho en lugar de, lo han hecho en un parque, ahí como se ha puesto una peluca y es muy triste. Entonces, preferimos, pues, hacer una cosa completamente diferente. Nunca vas por menos, señor Torrena. Gracias. 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 Gracias.